Gracias. 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 Absolutamente increíble, absolutamente indigno de un partido que dice que quiere ser alternativa de gobierno. Dicen que van a hacer un plan de rescate al tercer sector y quitan o traen recursos para ese famoso plan de rescate de las comidas de los centros de mayores, de las partidas para aseo, para higiene. ¿Qué entidad del tercer sector estaría a favor de que se quiten, podríamos decir, lo más sagrado, los recursos fundamentales para mantener, por ejemplo, a nuestros mayores? Por lo tanto, una actitud incomprensible por parte de un partido que se dice serio. No se pueden aceptar este tipo de enmiendas, no se pueden aceptar en enmiendas a través de las que se abandonan a los parados de larga duración. Ayer lo debatíamos en esa comisión. El Partido Popular vaciaba los planes de empleo. Una vez más, el Partido Popular tiene que decirle a la ciudadanía que lo que propone es abandonar a su suerte a los desempleados. Y desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, desde luego, no vamos a estar de acuerdo en todo ese tipo de propuestas que son injustas, que serían, en muchos casos, y hemos hecho referencia a algunas partidas crueles, no vamos a permitir enmiendas que suponen un engaño a la ciudadanía, porque no se pueden hacer colegios por 10.000 euros, porque no se pueden hacer residencias por 80.000 euros y porque, en el momento de la crisis más profunda que ha vivido esta tierra en los últimos prácticamente cien años, estamos teniendo caídas del PIB en el conjunto de Europa que no se conocían desde la Segunda Guerra Mundial, no vamos a aceptar que se deje abandonados a su suerte a los más vulnerables, empezando por los parados y afectados por la COVID-19, por los parados de larga duración. Y todo ello, además, lo vamos a hacer sin subir impuestos y apoyando como estamos apoyando a nuestro tejido empresarial, fortaleciéndolo, ayudando a su transformación. Y hay que recordar que hemos movilizado ya más de 150 millones de euros para fortalecer y para amparar a ese tejido productivo que, sin duda, resulta clave para salir de esta crisis. Por tanto, nos sentimos orgullosos del presupuesto que se va a aprobar en las Cortes de Castilla-La Mancha y, desde luego, y repito, no vamos a entrar en el juego de valorar positivamente lo que es un engaño a la ciudadanía. El Partido Popular tiene que decir a la gente que lo que propone es abandonar a su suerte a los parados de larga duración, construir colegios por 10.000 euros y construir residencias por 80.000 euros. Una vez más, lo que se traduce de esa idea es que, si gobernasen, lo que harían es volver a los recortes, que es lo único que se les da bien. Muchas gracias. Y, si hay alguna pregunta… No hay nada. Pues muchas gracias. 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 Alex.